Ascenso del punto de ebullición ¿Por qué asciende el punto de ebullición cuando yo he hecho un soluto? Punto de ebullición del agua, yo le sozal y tarda más en hervir El soluto es más grande que el agua normalmente Entonces la energía que yo le doy al calentarlo Hay que repartirla para calentar el agua y el soluto Entonces el agua tarda más en calentarse Lo que tiene que calentar también es la sal O sea, toda la energía se gasta en dos cosas Entonces se gastaba en el agua nada más y hervía antes, hervía los 100 Pero si he hecho algo dentro, también hay que calentar esto Entonces la energía se reparte Entonces tarda más en hervir el agua, tarda más en llegar a los 100 grados Tú sabes que la temperatura de una disolución o de cualquier sustancia Depende de la velocidad de las partículas ¿Vale? Entonces lo que yo hago cuando la calento es hacer la energía Y esa energía sirve para aumentar la velocidad de las partículas Entonces como le tengo que dar velocidad también a partículas más gordas La energía se reparte Entonces la fórmula que te dice ¿Cuánto incrementa la temperatura es? El incremento de temperatura es La temperatura final menos la temperatura de ebullición Y eso es una constante Ebulloscópica ¿Qué se llama? De ebullición Por la molalidad O sea que depende de la molalidad ¿Qué es la molalidad? Kilogramos de disolvente Kilogramos de disolvente No, las fórmulas son fundamentales Dice ¿Cuál es el punto de ebullición de una disolución Que se va disolviendo 150 gramos de sacarosa En 250 gramos de agua La sacarosa es C12H2211 Entonces yo lo único que tengo que hacer es calcular la molalidad La molalidad es Número de moles de soluto partido kilogramos de disolvente El disolvente es el agua Ya lo tengo Y solo tengo que calcular el número de moles de soluto El número de moles de sacarosa es Los gramos de sacarosa Partido del peso molecular Aquí el peso molecular tiene tela Es 12 por 12 Más 22 Más 11 por 16 342 150 Partido 342 es 0,438 Entonces la molalidad sería 0,438 Entre 0,25 1,75 Molal Te tienen que dar la constante ¿Vale? Entonces Del agua Es 0,51 ¿Vale? Sí Entonces El incremento de temperatura es 0,51 Por 1,75 Y esto da 0,89 Grado Estos son grados O sea Que realmente Si tú echas sacarosa En agua Ya no hierve a 100 grados Como el agua Si estuviera sola Sino que hierve a 100 Como a 89 grados O sea Casi un grado más ¿Vale? Hay que calentarlo más Hay que darle más energía ¿Vale? ¿Vale?